Es uno de los proyectos insignia de la actual administración federal, es el Tren Maya y este viernes 15 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el primer tramo, el cual va de Campeche a Cancún. El mandatario federal destacó la rapidez con la que se construyó el proyecto. Es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo y se logró también en tiempo récord. En esta primera etapa se contemplan seis estaciones, además un patio de intercambio de transferencia en Palenque que permitirá tener una conexión con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para el transporte de carga. El presidente López Obrador aseguró que el costo del pasaje para turistas será más barato que la tarifa de autobús. Sí, sí, que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional. Y vamos a procurar que no haya costos elevados. Nosotros ya quedamos con el general Águila de que el pasaje en el tren va a estar siempre, aunque sea poquito, porque es bendito, siempre abajo del autobús para los mexicanos, para los campechanos, tabasqueños, sonorenses, guerrerenses, los que quieran venir. El 31 de diciembre se continuará con el tramo que va de Cancún a Palenque. Esta obra recorrerá más de 1.500 kilómetros, conectará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El objetivo es que sea un referente para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región sur sureste del país. Más de 2.800 elementos de seguridad estarán desplegados en los tramos de la vía ferroviaria, según informó el general Óscar David Lozano, encargado del Tren Maya. La seguridad es prioridad también para el Tren Maya. Para efectos de la apertura del proyecto integral, la Secretaría de la Defensa Nacional ha dispuesto un despliego operativo mediante tres ejes para proporcionar seguridad, por medio de destacamentos, patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo de los trenes. Además, refuerzan este esquema drones, cámaras de seguridad, radios, carros radiopatrulla y cinco helicópteros a gusta. El presidente López Obrador develó una placa junto a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Posteriormente inició el recorrido inaugural del primer tramo de Campeche a Cancún. En el primer vagón viajaron el mandatario, acompañado de empresarios como Carlos Slim y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como integrantes del gabinete. Guillermo Muñoz, RTV Más Noticias.